Estamos con el Intendente Mario Abed, bueno Intendente, hoy aquí en el Jardín Luna Lunera con la ampliación, la inauguración de un nuevo espacio para que los chicos disfruten, ¿no? Porque los espacios ya se quedan chicos. Sí, quedan chicos, teníamos algunas otras opciones, pero no. Vamos y con el acompañamiento de todas las directoras y los papás, vamos a seguir haciendo. Los papás tienen mucho que ver en cada uno de nuestros jardines, ellos colaboran y trabajan muchísimo. Se ve cuando tenemos el desfile del día de la primavera, se ven los estacionamientos cada vez que hacemos algún evento. Todos colaboran y trabajan por sus niños y nosotros los acompañamos. Y está bueno ver estas realidades, ¿no? Que son palpables y que saben que los dineros de ellos, administrados por la directora y los dineros de la municipalidad, caen en un lugar que es bueno para el confort de todos los niños. Bueno, hoy acá, inaugurando esto, ayer se entregaron también libros a bibliotecas. Sí, hay un sinnúmero de actividades, que es lo que hace la municipalidad y en conjunto con todo el pueblo del departamento de Junín. Se inauguran cosas, actividades y trabajamos todo en conjunto. Tenemos un fin de semana bastante importante porque a ver del festejo que hicimos el fin de semana pasado para el Día del Niño y tuvimos el 17 de agosto también. Hoy, todo sábado y todo domingo lo tenemos lleno de festejos más del Día del Niño. Uno, porque nos toca un poco frío. Y segundo, porque cada uno de los distritos también quiere tener su Día del Niño. La educación es un eje fundamental en todo esto, ¿no? Y los niños, usted recién lo decía, no son el futuro, son los docentes también los que forjan el futuro. Sigo insistiendo con eso. Vos sabés que ayer lo pensaba en un viaje que tuve relámpago a Buenos Aires, cuánta ignorancia tengo. Entonces, pensé, digo, los niños no son el futuro, hoy son los docentes el futuro. Y vaya el reconocimiento para ellas, el trabajo enorme que hacen y que lo hacen a diario. Yo lo tengo todos los días y amo a cada una de las docentes que tenemos en nuestros jardines maternales y a lo largo y ancho de nuestro departamento, en cada una de las escuelas. Sé del poco o mucho reconocimiento que tienen de nuestro pueblo, poco reconocimiento nuestro. Y que sinceramente lo hago público de creerlas y saber que el futuro está en ellas, en cómo les enseñan a nuestros chicos, a nuestros alumnos, que estén preparados en un mundo que es globalizado y que viene muy rápido, demasiado rápido. Y si nosotros no ponemos todas las intenciones en ellas para que enseñan a nuestros niños, no hay futuro. Entonces, el futuro son los maestros. Después, nuestros niños serán el ex futuro o el siguiente futuro. Pero hoy nuestros maestros hay que reconocerles la tarea invalorable, inmensa que hacen todos los días.